En esta entrega te traemos un top de las mejores películas de suspenso y misterio. Estas cintas harán que no puedas parpadear ni un solo segundo y los finales te dejarán totalmente perplejos. Comencemos. Puesto 13. No respires. Un grupo de jóvenes ladrones decían robarle a un ciego una valiosa cantidad de dinero. Lo que pareció un plan perfecto y dinero fácil, acabará en un terrible error que lo pagará muy caro. Usando una atmósfera expresora a través del silencio y la casi total carencia de ruidos o diálogos, los ladrones deberán luchar y sobrevivir contra un psicópata que los intentará cazar uno a uno en un terreno que conoce mejor que ellos. Puesto 12. Paranoia. Después de la muerte de su padre, Kale, se convierte en un chico silencioso, retraído y un tanto perturbado, hasta el punto de que el juez le ordena su arresto domiciliario. Su madre, Julie, trabaja día y noche para mantener el lugar. Pese a que su único agradecimiento es la indiferencia, las paredes de domicilio le empiezan a oprimir a Kale, que acaba convirtiéndose en un mirón a medida que empiezan a enterrizarle los pequeños acontecimientos que puede seguir desde la ventana de su casa. Kale sospecha que uno de sus vecinos es un asesino en serie. ¿Será verdad o son imaginaciones creadas por su encierro forzoso? Puesto 11. Tu hijo. Nunca ponga las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por tus hijos. En este notable tráiler dirigido por Miguel Ángel Vivas, un padre hará todo lo posible para encontrar la verdad detrás de la paliza que le acaban de opinar a su hijo y que le ha dejado entre la vida y la muerte. Pero lo cierto es que no solo busca respuestas, también venganza. Una película sorprendente con grandes giros de guión y una reflexión que hiela la sangre. Por otro lado está Sarah, la hija menor de Jaime, quien se ve tímida y misteriosa durante la historia. Se deja entrever que sabe algo, ya que es amiga de la ex novia de Marco. Un padre no puede quedarse sin hacer nada. Puesto 10. Perdida. En su relato, precisamente el día que cumplen 5 años de matrimonio, Nike Dunn Ben Affleck descubre que su esposa Amy, Rosamund Pike, desapareció de la casa que comparten, desde hace años en un barrio residencial de Missouri. Pronto la policía se hace presente y comienza la búsqueda por algún rastro que ayude a dar pistas sobre su paradero, hallando rastros de sangre en la cocina y el diario de vida de Amy, donde ella escribió que temía que Nick fuera a matarla. Con todo en su contra, Nick comienza a buscar rastros de su esposa, mientras el espectador se la empieza a rever, la verdad en torno a su desaparición, un juego de verdades y mentiras que hacen de perdida, y uno de los títulos imprescindibles de Fincher. Lo saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición. Puesto 9. Hogar. La vida que vende la publicidad es a la que estaba acostumbrado Javier Muñoz, el publicista que protagoniza Hogar. Una vida que de pronto se cae a pedazos y que nos deja en suspenso, tal como lo hace este tráiler español. Luego de más de un año sin empleo, la vida de riqueza que lleva Javier, tiene que dejarla atrás, al punto que vende su propio departamento. Instalado en un lugar más pequeño, se frustra, y esto lo lleva a alejarse de su familia y a discutir cada vez más con su mujer. Pero todo cambia cuando Javier descubre que por algún motivo aún tiene un juego de llaves pertenecientes a su viejo departamento, y empieza a observar a los nuevos dueños. Poco a poco, se obsesiona con esta nueva familia, y la vida cómoda que llevan y la que él perdió, con la intención de recuperar su vida anterior de formas cada vez más perversas. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Puesto 8. Sospechosos habituales. El agente especial David Kuhan investiga sobre un sospechoso incendio que se ha producido en un barco situado en el puerto de San Pedro. La única pista que tiene es un estafador que sobrevió a la catástrofe. Al escuchar su relato de lo acontecido, se hará cuenta de que el incendio fue provocado por un hombre que provoca el temor de todas aquellas personas que escuchan su nombre, Kayser Sous. Yo he escuchado que Sous es un desalmado, un psicópata desalmado. Si te gustan los top de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7. El teléfono. Una cinta que bebe directamente del suspenso, con toques de terror, para mostrar la inusual historia de Seo Jeon, una joven que retorna a la casa familiar ubicada en un sector rural de Corea del Sur y donde recibe una llamada que cambiará por completo su existencia. En ella, una joven pregunta por otra persona, mientras pide ayuda porque está siendo atacada por su mamá. Una sorprendida Seo Jeon piensa que se trata de una llamada equivocada, hasta que se comunica nuevamente con esa chica. Todo empieza a complicarse aún más, cuando Seo Jeon descubre que Seo Jeon Sok habita la misma casa que ella, pero hace 20 años. Pronto se da cuenta de que el nexo que las une y logra superar la barrera del tiempo es el teléfono inalámbrico. Esto marca el inicio de una singular relación que empezará a borrar y transformar hechos del pasado y del presente. Tal vez Jeon sea capaz de devolver la vida a tu padre. Puesto 6. Fractura. Otra de esas películas que sorprendieron en el catálogo de Netflix, con una trama llena de ambigüedades y una sorpresa final que no te la esperás para nada. O tal vez sí. Es el caso de que Brad Anderson hace todo lo posible para insuflar dosis de misterio y de suspenso en la historia de un padre que después de sufrir un accidente con su hija y llevarla al hospital, se desmaya y al despertarse su hija y su mujer desaparecen de la faz de la tierra. Nadie puede confirmar que su familia estuvo en el hospital. ¿Qué le están escondiendo a los médicos? ¿O qué se está escondiendo él a sí mismo? La cámara no las enfoca. Estaban sentadas en los otros asientos. Puesto 5. 12 horas para sobrevivir. Anarchi. En un futuro no muy lejano, en 2023, el nuevo gobierno se dispone a realizar una nueva purga, término utilizado para una siniestra noche en la que se les permite a los ciudadanos realizar actos violentos y crímenes sin que estos sean penalizados, siempre y cuando se realicen durante las 12 horas de tregua. En este tiempo no hay servicio de apoyo ni policía ni de emergencia. Como vimos en la primera, las excusas para esta brutal carnicería son los bajísimos síntesis de inseguridad y desempleo durante el resto del año. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Puesto 4. El juego del miedo. Dos hombres despiertan en un baño sucio y abandonado, encadenados a los tubos. Uno de ellos se llama Lawrence Gordon y el otro es Adam. En medio de ellos, yace un hombre muerto, el cual tiene en una mano una pistola y en la otra una grabadora. Ambos tienen en su bolsillo trasero un paquete, el cual contiene un cassette que entra perfectamente en la grabadora. Uno de ellos es amenazado y el otro no. Pero hay una cosa, Gordon tiene que matar a Adam antes de las 6 o su esposa y su hija serán asesinados. Durante varios momentos, nos enteramos que el maniático que los tiene encerrados ha estado huyendo de la policía por mucho tiempo, específicamente del detective David Trapp, el cual ahora está obsesionado en atrapar al criminal. El tiempo se acaba y los dos hombres descubrirán cosas de cada uno que harán que alguno de ellos haga una mortal decisión. Puesto 3 Parásitos Hay quienes dicen que en esta vida todo se paga, que todo aquello que va de lo bueno a lo malo y de la ingenuidad a la malicia siempre te pasa factura. Y alguien que ha llevado esta idea al cine es el cineasta coreano Bo Jong-ho. El experimento despiadado ocurre dentro del corazón de una familia posicionada y enterrada en el estrato más bajo de la urbe y de la sociedad de Corea del Sur, mientras ven la vida pasar por unas ventanas que desde fuera podrían confundirse con alcantarillas. Los cuatro integrantes de este hogar carecen un propósito claro. Dependientes de la inercia del momento y encontrar señal gratuita de wifi dentro de su casa significa la mayor satisfacción de su día. Al menos que la ingenuidad de un hogar millonario se convierte en la mayor oportunidad de su vida. Pero sin embargo, lo que esta familia buscará en esta casa exclusiva que los ha recibido con los brazos abiertos se encuentra más allá del dinero recibido de los lujos y caprichos que los rodean. Para ellos, ese mundo significa la consumación de un sueño, aquel que siempre ha estado reservado solo para los ricos, vivir a expensas de alguien más con el mínimo esfuerzo. Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. Puesto 2. El secreto de sus ojos Basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, esta historia supone un viaje de ida y vuelta a través de un asesinato sin resolver que después de 25 años sigue marcando la vida de Benjamín Expósito, Ricardo Barín. El film es una obra maestra del cine mundial que es capaz de emocionar y conmover al espectador. Benjamín Expósito, exsecretario de un juzgado de la Instrucción de Buenos Aires, se encuentra en sus horas más bajas al inicio de su jubilación. Para llenar su vida, decide escribir una novela relacionada con un caso que lo conmovió 25 años atrás. En 1974, la joven Liliana Colotto fue brutalmente violada y asesinada dentro de su casa y Benjamín fue testigo del levantamiento del cadáver. Ricardo Morales, marido de la víctima, quedó conmocionado después de la tragedia y Expósito le prometió encontrar al asesino. Pablo Sandoval, compañero de trabajo de Benjamín e Irene Morales, la nueva jefa del departamento y enamorada de Expósito, trataron de ayudarlo a resolver el caso. Entre tanto, Romano, su rival en el trabajo, consigue inculpar a dos trabajadores. Sin embargo, Benjamín se negó a creer esta versión de los hechos y siguió investigando hasta localizar unas fotografías de la víctima en la que pudo investigar a un sospechoso, Isidoro Gómez. Así, el protagonista intenta seguir su rastro, pero una serie de acontecimientos llevan a Irene a cerrar el caso. El cuerpo comienza con la desaparición de un cadáver en un depósito, el de la empresaria Maica Belén Rueda, una mujer dura que siempre ha creído tener todo bajo control y que fue asesinada en condiciones poco claras. El encargado de llevar el caso será el inspector Jaime Peña, un hombre destrozado anímicamente después de la muerte de su propia esposa, la cual no ha podido superar. Este caso servirá para sacarle su dolor y también para reactivar su talento innato como investigador. Hay demasiadas cosas oscuras en todo el proceso y nadie parece ser quien dice ser. Todos ocultan algo en relación con la desaparecida. Para ayudarla a entrar en el mundo de Maica, Jaime contará con la ayuda de su ex marido, el guapo y turbio Alex Ulloa. A partir de ahí, el inspector tendrá que descubrir toda la intrincada trama de intereses creados, tanto económicos como pasionales, que giraban en torno al cuerpo desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse al cabal. Para vos, ¿cuál fue la mejor película de suspenso y qué final te sorprendió drásticamente? Te leemos en nuestros comentarios. Aquí te dejamos otros top de películas.